Gracias por permitirme conversar contigo y poder hablar un poco de tu música y para quienes no te conocen, bueno, presentarte, ¿no? Abner es un joven cantante de... naciste en Nueva York, pero tu origen es puertorriqueño, ¿no? Correcto, y cubano. Y cubano, tienes ambos, ¿no? Tienes puertorriqueño y cubano. Pero naciste en Nueva York y te criaste allí, aunque vives en Indiana, tengo entendido, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo es la vida en Indiana, ahorita? Muy distinta la vida de Nueva York, realmente. Muy distinta. Más calmadito, más tranquilo. Sí, ¿no? Digamos que no hay latinos, pero no muchos, ¿no? Mira, para la sorpresa de muchos, realmente Indiana está lleno de muchos latinos. De muchos, muchos. Sí, diversas nacionalidades realmente. Realmente desde los venezolanos a los caribeños, a mexicanos, centroamericanos, pero hay una gran mayoría de latinos aquí en Indiana. ¿Has tenido mucho contacto con venezolanos por allá, por la zona? Sí, sí. Aquí hay muchos, muchos, muchos venezolanos. Abner, Abner es un artista cristiano y quería presentárselos para aquellos que no lo conocen, y sobre todo porque justamente quiero hablar un poco acerca de eso. Muchas veces la gente piensa que la música cristiana es solo para las iglesias. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Realmente la música cristiana está, no existe música cristiana y música secular. Música es música. Música es música. El que la interpreta viene siendo el cristiano o la persona realmente que no se considera servirle a Dios. Pero mi música la he tratado de proyectar a que toque aspectos específicos del corazón, como la fe, como la motivación, como la inspiración a vivir al querer seguir caminando día a día a pesar de las preocupaciones y los problemas de la vida. Las dificultades y todos los obstáculos que nos encontramos en el camino. Hemos vivido años muy duros, los últimos años han sido muy duros. La pandemia y toda esta situación, por ejemplo, que tú como latino que eres, de origen latino, sabes lo que significa también para muchos ciudadanos de estos países tener que enfrentar una nueva vida a la hora de emigrar. Y te pregunto, ¿qué mensaje quieres darle, sobre todo, a estos que están comenzando o viviendo una nueva etapa en sus vidas luego de pasar estos duros años que hemos tenido en estos últimos años? Bueno, realmente la estatística ha comprobado que el nivel de suicidio ha subido excepcionalmente. O sea, de una manera que nos ha dejado con la boca abierta. O sea, la depresión ha dado muy difícil, está dando muy duro ahora mismo en nuestra generación. La decepción, el defraude. Y mucha gente están tirando la toalla, o sea, no quieren vivir, no quieren, no le encuentran sentido a la vida. Encuentran que estas situaciones son muy difíciles y no saben cómo conllevarlas. Así que mi música, su intención es acordarle a la gente que ellos sí tienen la fuerza, de que sí pueden seguir caminando, de que sí pueden seguir creyendo, que no hay razón para dejar de vivir. O sea, que el momento ahora mismo es difícil, pero hay algo mayor al otro lado de la montaña. Sí, sin duda alguna. Ahora, hoy día, sobre todo las nuevas generaciones, Abner, tienen una, digamos, es muy duro porque lo que ven día a día, no solamente lo que han vivido, sino lo que ven día a día, lo que venden las redes sociales, lo que venden los medios. ¡Guau! Qué difícil el poder llegarle a un joven y decirle, mira, levántate y sigue adelante. ¿Cómo lo haces tú en tu caso? Que me imagino que es parte de tu propósito con tu música, Abner. Bueno, fui un joven que fue levantado. O sea, yo creo que mi testimonio, o sea, mi trayectoria, de dónde me ha sacado la fe y de dónde me ha sacado Dios realmente, ha hablado por sí mismo. No estoy cantando música por cantarla linda, sino que mucho de lo que estoy cantando es testimonio de lo que yo he tenido que vivir. ¿Qué has tenido que vivir, Abner? Bueno, en muchas ocasiones no tuve dónde vivir cuando estuve en Nueva York. Por muchos años yo estuve muy solo. Me quedé en Nueva York solo a pesar de mi familia trasladándose acá hacia Indianápolis. Y en esas transiciones hubo muchas ocasiones donde tuve que vivir en mi carro, no sabía qué comer, incluso había bajado de peso a como a 98, 99 libras. De la malnutrición. Y en esas ocasiones donde realmente le llega el pensamiento a la mente, esto no vale la pena, no quiero seguir luchando, no quiero seguir peleando, no quiero seguir caminando, creyendo en Dios o en una palabra. Y poder sentir esa convicción de que Dios a mí no me ha abandonado y poder salir de esos problemas. A mí me ha ayudado poder ayudar a otros a salir igual de esos problemas. ¿Y dónde encontraste esa, digamos, esa respuesta, Abner? Yo soy nacido y criado realmente en el Evangelio. Mis padres son cristianos. Y siempre me infundieron un gran nivel de fe. O sea, en esos procesos lo que escuchaba era a mi mamá, escuchaba a mi papá, acordándome de que todavía... O sea, lo escuchabas aquí. Claro, sí. Y constantemente acordándome de que Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control. Esto es simplemente algo temporero, temporal. No es para siempre. Y creo fielmente de que lo que infunde un padre y una madre es tan y tan grande que aunque yo estuve en mis 20 y estuve en mi adolescencia o como sea, eso estuvo corriendo en mi mente constantemente. Tú lo puedes lograr. Mami y papi dijeron que tú sí puedes. No fueron personas de decir, no, tú no lo vas a poder hacer, que tú no lo puedes lograr. Que muchas veces, como padres, se infunde eso a los hijos. Y muchas veces hasta inconscientemente, por costumbre, porque lo escucharon de sus padres. Pero esa motivación y esa fe a mí me pudo ayudar a seguir caminando. ¿En algún momento te sentiste tan, tan, tan ahogado que pensaste que no podía salir de ese hoyo, Abner? Sí, sí, definitivamente. En momentos donde yo decía, pero señor, este peso es demasiado fuerte. No entiendo. ¿Por qué la Biblia dice que tú no das peso, que uno no puede aguantar? Ajá. O problemas o circunstancias con las cuales uno no puede lidiar, pero no sabía que estaba produciendo en mis mayores fuerzas para mayores pesos. O sea, cuando he transicionado a problemas aún más grandes, me acuerdo de que si Dios me sacó de la última, Dios me puede sacar de la próxima. Y una vez que logras, digamos, superar ese gran obstáculo, tú sentiste que venía el momento de darle ese testimonio, como lo dices, a otras personas, a otros goles. Porque al final, hoy en día, pues sí, nos sumergimos en depresiones que a veces no tienen ni sentido. Así mismo. O sea, tú mencionaste algo. Realmente las redes sociales, Janine, han causado una influencia en lo que viene siendo la depresión y la ansiedad de nuestra generación. Más en edades menores, porque antes había como que una proyección o un tiempo correcto para lograr ciertas cosas. Y las redes sociales nos han dicho que si para los 22 no has logrado esto, tu vida no va en un rumbo correcto. Si para los 25 no has logrado lo siguiente, tu vida no va en un rumbo correcto. Y realmente no ha desequilibrado lo que viene siendo el tiempo correcto para lograr ciertas cosas. O sea, al llegar a los 22 y no sentir que estoy haciendo algo con mi vida, al llegar a los 25, llegar a los 30, me encuentro desesperado y decepcionado en mí mismo, causando que yo entre en una depresión y en una ansiedad por querer ver algo que no se está logrando. No se está logrando. No veo movimiento. No veo proyección. No veo futuro. Y creo que las redes sociales tienen mucha influencia. Así como es buena, ha causado mucho daño igual. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. O sea, tiene sus dos variantes. Para algunos ha sido provechoso. Para otros no, porque efectivamente a veces nos bombardean con todo esto. Y sobre todo, tú que eres músico, hoy en día la música que se escucha, la música comercial, está llena de letras vacías. ¿Cómo el joven puede llenarse, te pregunto, con esas canciones? Si realmente no dicen prácticamente nada. La palabra dice algo. Y me encanta porque no solo la Biblia lo dice, sino que la psicología también lo entiende. La fe viene por el oído. O sea, lo que tú escuchas va a causar o va a provocar lo que tú crees. Así que la música tiene una influencia tan grande que domina el mundo realmente. Lo que tú escuchas forma lo que tú crees. Y lo que tú crees forma quien tú eres. Así que si yo escucho palabras vacías, mi mente comienza a creer esa palabra vacía. Y me convierto en una persona realmente vacía. Una persona que no puede ofrecer ya auxilio a los demás. No puede ofrecer ayuda a una persona egoísta, a una persona egocéntrica. Y envuelto en cosas realmente que no tienen absolutamente nada que ver con la vida. Yo soy un fiel creyente en lo que tú acabas de mencionar. Las palabras, las líricas, en tiempo antes, o sea, eran poesías. Los autores, los compositores, eran personas, unos genios que tú decías, tú te sentabas y escuchabas la lírica. Incluso hace dos días me senté a escuchar algunas músicas un poquito viejitas. Y yo decía, Dios mío, estas personas son demasiada talentosas. ¿De dónde sacan estas líricas de amor, de inspiración? O sea, canciones que te conllevan muchas veces a seguir creyendo en el amor, a seguir creyendo en la vida. Y hoy en día la lírica se ha convertido en muchas ocasiones palabras vacías. O sea, cosas que quisiera un día sentarme con alguna de esas compositoras. Pregúntale, ¿de dónde tú sacaste eso? O sea, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Y ha conllevado que nuestra generación entre en ese ciclo, en ese patrón donde todo lo que escuchan comienza a formar lo que ellos piensan y a crear quiénes ellos son. Y por eso hoy tenemos una generación, por lo general, vacía, depresiva, llena de ansiedad, aunque tengo mucha esperanza de que eso está tornando para el bien. Así es. Hemos visto casos muy, pero muy, sobre todo muy simbólicos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, reconocidísimos artistas, como es el caso de Farruko, por ejemplo. Bueno, viene de desarrollar una música, yo sé que de pronto es muy animada, muy divertida, pero con letras muy, que en realidad son letras que no te dejan, digamos, nada ahora, te consulto. Al ver el caso de Farruko, una persona que le sirvió cambiar, porque sintió algo dentro de sí, es factible, es posible cambiar. ¿Qué es lo que te hace cambiar? Yo creo que la experiencia, o sea, como compositor, tú estás proyectando parte de quién tú eres. Un poquito de ti nace y muere cada vez que tú escribes una lírica, cada vez que tú sacas una canción. Es como el proceso de dar la luz a un bebé, o sea, es algo íntimo, personal, tuyo. Y llega un momento donde tú tienes que sentarte y escuchar tu misma música y decirle, espérate, decir quién soy yo, yo, quién estoy tratando de proyectarme a ser, y quizás en el traslado de sentarse a escuchar esa música, decir, espérate, yo sé que yo tengo más que ofrecer, hay más dentro de mí que droga, hay más dentro de mí que el alcohol, hay más dentro de mí que la loquera que ofrece este mundo, o sea, tiene que ver algo dentro de mí que pueda hablar desde lo íntimo de mi corazón, sin la vergüenza del rechazo, o de que no vayan a aceptar mi música, porque no es lo que quieran escuchar. Y creo que ese cambio dentro de él tuvo que ocurrir, aparte de que Dios lo tuvo que haber tocado, tuvo que ocurrir dentro de él un reconocimiento que él pueda decirle, espérate, yo soy, tengo todavía algo más que pueda ofrecer, no soy ordinario, no soy normal, y quiero expresarle al mundo este toque que estoy sintiendo de parte de Dios. Y en tu caso, que eres joven, y te quieres dirigir a esos jóvenes, aunque me comentaste un poco al principio, pero ¿qué les dices hoy a esa gente? ¿Hay esperanza a esos chicos y chicas? Sí. Que sí, que sí hay esperanza, que hay un norte, que hay que creer, que creer en uno mismo en principio, y por supuesto creer en ese ser supremo. Exacto. Bueno, ya como pueden saber, soy una persona que cree completamente en Dios, y he encontrado de que mi norte es Dios, y muchas veces al no tener un norte, o sea, al no tener a alguien que te dirija, todos en esta vida necesitamos a alguien que nos dirija, muchas veces se nos hace difícil encontrar ese norte, y en el traslado del tiempo comenzamos a mirar a la izquierda, a la derecha, y no perdemos el enfoque, porque el norte, la persona que nos está dirigiendo al norte, nos está diciendo, hey, es por aquí, es por aquí, es por aquí, y nosotros a la mala queremos coger por acá, queremos agarrar por allá. Y he descubierto que Dios, por lo menos en mi vida, ha sido ese norte, y me ha firmado, y me ha dirigido, y ha podido poner mis pies sobre tierra firme, sobre las rocas, realmente, mi inspiración para todos es, analiza, analiza tus circunstancias, analiza tu situación, y si todavía estás respirando, es porque hay esperanza de que algo torne a tu bien, o sea, las cosas no se quedan como están, si tú mantienes la mentalidad, de que vas a seguir creciendo, y que esto simplemente es la plataforma, para llevarte a la próxima etapa de tu vida. Yo creo fielmente que los procesos y las dificultades de nuestra vida son para prepararnos para las bendiciones mayores que Dios nos quiere entregar. Amén. Hay que decir amén a eso. Se puede ser un artista, como es tu caso, un artista que le encanta a Dios, y tener, o ser a la par, un artista comercial, es decir, que vende discos, que vende un artista que puede llegar a ser, que puede llegar a vivir de su música. Ok. Sí, realmente considero que sí. Yo considero que, de nuevo, la materia, lo que produce el artista como tal, es lo más que tiene valor. Quien lo escucha, ahí lo permite Dios. O sea, donde llegue, ahí lo permite Dios. Pero, sobre todo, el mensaje tiene que ser lo más importante. Así es. De hecho, veo que tienes una gran cantidad de cingos, de canciones que tienen muchísima receptividad en las plataformas digitales. Y por aquí alguien solicitaba, vi por aquí, entre otros temas, que no se vaya a ir sin cantar Confía. Creo que es uno de tus mayores éxitos, ¿no? O por lo menos una de las canciones más reconocidas de tu repertorio. Sí. Sí. Y, bueno, así como esa, hay otras y continúas haciendo música, ¿no, Abner? Correcto, sí. Actualmente estoy trabajando lo que viene siendo la producción de mi nuevo disco. Mi primer disco, realmente. Ok. Porque lo que has sacado es un sencillo, básicamente. Correcto. Correcto. Mucho sencillo, sí. Ya en esta ocasión, Dios me ha concedido la bendición de poder sacar mi primer disco, que se llama Promesas. Ok. Y ahí va, me imagino, un poco todo eso que sabes que Dios te ha prometido y que vendrán, y que vendrán. Sí. A veces uno, no sé, Abner, uno siente que va por el camino, dice, bueno, Dios mío, ¿cuándo es que tú me vas a cumplir este deseo, este sueño? Y a veces pasa el tiempo y no lo consigues. ¿Cómo, cómo, cómo, no sé, te consulto, ¿cómo, cómo, cómo hacer para perseverar y esperar con paciencia que llegue ese momento? Incluso, el mismo disco está dividido en dos partes, en lo que acabas de mencionar. El disco está dividido en dos partes. Sobre todo me fascina porque muchos discos tienen títulos, pero las canciones a veces son como dos o tres que van alineadas, pero he tenido la bendición de que en este disco, la primera parte infunde mucho lo que es la espera de la promesa. ¿Cómo reaccionar mientras estoy esperando? ¿Qué me toca a mí mientras estoy esperando que Dios cumpla la promesa? Y la otra parte es el regocijo de que yo sé que Dios va a cumplir y ya el regocijo de que Dios cumplió y Dios hizo. O sea, todo el proceso que conlleva esperar y ver el cumplimiento de la promesa. Abner, me gustaría ir cerrando, pero para ello quiero escucharte, no sé si tienes alguna canción, quizás en ese nuevo disco, o complacer a la gente que te está pidiendo que cantes algo de confía, ¿puedes? Sí, vamos a contar un poquito de confía. Vale, bueno, cuando quieras. Ok, nos fuimos directo para el coro. Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina, solo camina y confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina, solo camina. Gracias, Abner, gracias, gracias. Y mira, sé que viene pronto un concierto, justamente, creo que es ahora en octubre, 2 y 3 de octubre, tengo entendido, ¿no? Hay un, bueno, un concierto es como un evento que va a realizarse estos días, esto va a ser en en Indiana, donde tú estás. Correcto. Será la grabación en vivo de mi disco. Ok, ok, ok. Forma parte de la grabación. Y tienes varios invitados, varios artistas también invitados. Correcto, sí. Sí. O sea, lo vas a hacer en vivo, la grabación en vivo del disco. Oye, qué belleza, ¿no? Y entonces estás invitando a la gente que vaya como público y te apoye y a la par, bueno, se lleve algo, algo, algo en su corazón, ¿no? Sí, nosotros vamos a ofrecer muchos recursos, incluso aquí en Indianapolis vamos a tener muchos servicios sociales, van a haber muchos recursos para la comunidad hispana latina, ya que estamos celebrando lo que es la herencia hispana, la herencia latina durante el mes de octubre, es mi fin de semana, ese fin de semana es mi cumpleaños al igual, o sea, hay mucha fiesta, estamos celebrando muchas cosas. Estaremos celebrando lo que viene siendo la grabación en vivo y como le menciono a la persona, viene siendo un fin de semana donde tú celebras mis promesas, el cumplimiento de mis promesas. Para ya el día de mañana, yo poder celebrar tus promesas contigo. Amén, amén. Bueno, qué bonito, qué bonito, de verdad, me encanta poder encontrar gente como tú, jóvenes, que pueden cantar con orgullo, cosas que te van a llenar el corazón, la verdad que sí. Tienes que en España, dicen por aquí, te quieren en España, Amel. Vámonos para allá. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Amelie. Amelie, ok, menos mal que te pregunté porque te iba a decir que si era Amelie o Heimelie, no sabía, pero bueno, Abner Amelie, más fácil, imposible. Hermanito, qué gran bendición, muchas gracias por este contacto para aquellos que no lo conocen, ya lo saben, Abner Amelie, arroba Amelie Amelie, por ahí lo pueden seguir en sus redes, o también, por supuesto, estar presente en este concierto que va a ser en Indiana y participar de alguna manera en este concierto o en este disco, además, donde, bueno, uno nunca sabe, de repente aparece en el coro de un disco, ¿ah? ¿Qué te parece? Exacto. Así es. Muchísimas gracias por tenerme con usted, serio. No, por favor, para mí ha sido un placer y gracias a ti y a todo este grupo que está allá en Indiana haciendo cosas muy bonitas. Mucho de esto, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Vale.